qué tal llegamos a learn more tecnología y redes sociales en meganoticias se llegó la fecha esperada por muchos usuarios de windows este miércoles llegó a 190 países windows 10 la nueva versión del sistema operativo que puede ser descargada e instalada gratuitamente por quienes reservaron su copia microsoft busca que la actualización llegue a la mayor cantidad de usuarios posible aunque muchos tendrán que esperar en la fila virtual hasta que el sistema les envíe una notificación una medida implementada por la firma para evitar sobrecargar sus servidores el sistema operativo estrenado hace algunas horas es sencillo de utilizar personalizable y resulta muy familiar con elementos que los usuarios extrañaban en windows 8 como el escritorio barra de tareas y menú inicio se añade el reconocimiento de rostro para desbloquear la computadora sin necesidad de contraseña y el asistente cortana microsoft tiene previsto que windows 10 se instale en mil millones de equipos en sus primeros dos o tres años de existencia la opción de heredar una cuenta de facebook a otra persona se extiende a más países como aquí le informamos en febrero pasado la red social habilitó la posibilidad de asignar un contacto para administrar una cuenta tras la muerte de su dueño las tareas de administración de un perfil legado permiten tareas básicas como la posibilidad de cambiar la fotografía de portada o publicar alguna actualización en el muro más no dan acceso a los mensajes privados ni permite publicar a nombre del fallecido convirtiendo la cuenta en una especie de memorial o página del recuerdo originalmente esta opción sólo estaba disponible en eeuu y a partir de ahora alcanza al continente europeo por lo que es de esperarse que en breve la posibilidad de que los usuarios de facebook puedan elegir un contacto delegado se extienda al resto del mundo hoy le tengo una excelente noticia a los viajeros que muchas veces no conocen el idioma del país que visitan google actualizó su app de traducción móvil que ahora es capaz de traducir al instante texto impreso en 27 idiomas diferentes como ya lo venía haciendo en inglés y otros idiomas la app traductor de google sólo requiere apuntar la cámara del teléfono a un letrero en otro idioma para que automáticamente nos muestre la traducción en la pantalla con sorprendente exactitud y prácticamente en tiempo real la actualización de la app disponible tanto en android como en ios entiende idiomas como el francés italiano alemán croata noruego polaco español sueco y otras 20 lenguas y permitirá entender menús en restaurantes letreros callejeros y cualquier otro texto impreso traductor utiliza internet para funcionar pero si usted tiene pensado viajar a un país donde no cuenta con cobertura o simplemente no quiere gastar de más se puede descargar al teléfono el idioma de su elección mientras la justicia en zimbabue busca un turista estadounidense por haber matado a uno de los leones más emblemáticos y queridos de ese país el día de hoy nuestro vídeo viral y el más visto alrededor del mundo también tiene que ver con el mundo animal un grupo de turistas captaron a un elefante recién nacido tratando de atrapar a un grupo de golondrinas volando a baja altura las imágenes fueron grabadas en el parque nacional kroger de sudáfrica acuérdate de abrirte en el parque nacional creo que ella debe de estar en nuestra tramo bello que estaba chasing el barco o nudi veo no sabía que ella estaba chasing las garras que es tan tonto que es tan divertido bello que es tan lento La finlandesa Nokia le entra de lleno a la industria de la realidad virtual con Oso, una cámara esférica que permite grabar videos a 360 grados. El dispositivo tiene un peso de 2.7 kilogramos y cuenta con 8 sensores y 8 lentes independientes, así como varios micrófonos. Oso es una apuesta a la industria cinematográfica y algunos estudios como John VR ya mostraron su interés. La tendencia por la realidad virtual ha atrapado a compañías como Google, Facebook y Microsoft. Oso de Nokia llegará al mercado a finales de año. La empresa finlandesa prometió que en los próximos días publicará videos donde demuestre el funcionamiento del dispositivo. ¡Gracias!